Tiene la palabra el diputado Marcelo Casareto. Señor Presidente, muchas gracias. A los conceptos generales del presupuesto ya se han referido otros colegas, como el miembro informante. Yo me voy a referir puntualmente a algunas cosas. Lo que es un proyecto federal que llega a todas las provincias de la Argentina. Cada una de las políticas hacia las empresas, créditos al 24%, créditos a tasa cero, reducción de aportes patronales, ATP, ha llegado a la provincia de Entre Ríos por 10.000 millones de pesos. Lo que son los fondos a las familias, el IFE, más el programa alimentar, casi 7.000 millones de pesos han llegado a la provincia de Entre Ríos. Lo que son los fondos de ATN, 2.157 millones, más 3.500 millones de créditos del fondo fiduciario. O sea que 23.000 millones de pesos han llegado a la provincia de Entre Ríos en el primer semestre. Ahora votamos la ampliación del presupuesto que nos va a permitir cubrir idéntica inversión en el segundo semestre de este año. Y puntualmente me voy a referir también a algunas obras que se incorporan para la provincia de Entre Ríos. En esta ampliación hay una obra para la ciudad de Paraná de optimización del sistema agua potable por 115 millones de pesos. Dos obras para la ciudad de Concordia, de agua potable y cloacas por 45 millones de pesos cada una. Una obra para la ciudad de La Paz, de agua potable por 126 millones. Obras de mejoramiento de la ruta 12 y el acceso a Galarza por 47 millones. Y ampliación de la ruta nacional 18, tramo 2 y 3 por 117 millones. Son en definitiva 495 millones de pesos más en obras que estamos incorporando en esta ampliación del presupuesto para la provincia de Entre Ríos. El día de la viernes nuestro presidente Alberto Fernández firmó un decreto por un crédito de 80 millones de dólares por el BID hacia plantas de tratamiento de líquidos cloacales en Concordia, Colón, San José, Concepción del Uruguay y Guayachú que serían al tipo de cambio actual 5.700 millones de pesos más que se invertirían en la provincia de Entre Ríos. Y además, en el articulado se está incluyendo una obra fundamental que es el acueducto del Gran Paraná. Tomando el agua del río Paraná vamos a fortalecer el sistema de agua potable en la capital, la ciudad de Paraná, en Colonia Avellaneda, en San Benito y en Oro Verde que son los municipios que constituyen el Gran Paraná. Y además se incorpora, como ya fue dicho, el aumento del aporte nacional al transporte urbano de pasajeros en las provincias y que en el caso de Entre Ríos incluye partidas para la ciudad de Paraná, Concordia, Uruguay, Guayachú, La Paz y Chajarí. Por supuesto, hay otro tema más que estamos planteando que seguramente lo contemplaremos en el presupuesto de 2021. La distribución automática de los excedentes de saltos grandes de la represa que genera energía hidroeléctrica y también algunos proyectos más a través de Lenosa, a través de distintos organismos, como por ejemplo en la ciudad de Paraná un mejoramiento en el sistema de cloacas. Este es un presupuesto federal que llega a cada rincón de la provincia y por eso apoyamos con el gobernador y los legisladores nacionales a este proyecto que encabeza Alberto Fernández y votaremos afirmativamente lo que es la ampliación del presupuesto que hoy se pone a consideración. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.